La alcaldesa de Belín de Rosales afirmó que colaborará con el gobierno nacional entregando terrenos disponibles para futuros desarrollos habitacionales. Los mejores aliados del gobierno nacional son el gobernador y los alcaldes, o los gobernadores y los alcaldes, y la empresa privada. El gobierno tiene que entender que si trabajamos de la mano, seremos más productivos. Y bueno, estoy esperando la llamada del ministro de Energía y Minas, del ministro Rafael Ramírez, para entregarle el banco de terrenos que tengo para que el presidente empiece a construir las viviendas que le corresponden a la ciudad de Maracaibo. La primera autoridad municipal mencionó que, aunque el Ejecutivo Nacional les quitó las regalías petroleras, el gobierno municipal sigue en la calle trabajando para el beneficio de la colectividad maravina. Entre gallos y medianoche nos quitaron el dinero que es de todos los venezolanos y nos le hicieron un recorte al dinero que administrativamente el 20% le correspondía a las alcaldías y a las gobernaciones. Y aquí estamos, en la calle, con aportes, con programas sociales, con soluciones, atendiendo a la gente, tocando a la gente, saliendo a caminar y a escuchar la problemática de todos los ciudadanos. Es así como se hace gobierno. Estas declaraciones las emitió la mandataria municipal en la inauguración de los trabajos de rehabilitación de la urbanización Villavaral, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, donde se beneficiarán más de 85 mil personas. En esta parroquia, en Francisco Eugenio Bustamante, donde hemos invertido más de 11 millones de bolívares, de los de ahora, 11 millardos de los de antes. En este momento vamos a inaugurar una obra que tiene un monto alrededor de 3.500.000, mejor dicho, 3.500.000, pero no son las 5.000 toneladas de asfalto que hemos echado aquí. No solamente son las 5 bateas que hemos construido. La demarcación, la construcción de aceras, de brocales. Aquí se le ha devuelto a la gente la esperanza. Ese es el mejor tributo que nosotros, los gobernantes, podemos sentir cuando la gente ve obras como esta, como las rutas de transporte de Villavaral Curva, Villavaral La Montañita, van a mejorar sus rutas de transporte, van a mejorar su calidad de vida y van a mejorar las horas productividad, porque en la medida que la gente pueda llegar temprano a su trabajo, en la medida que la gente llegue temprano a su hogar, será más feliz. Ernesto Fernández, Alcaldía de Maracaibo.